Encuentro ahora, no sé por qué tú te cruzaste en mi camino Es un peligro, sé querer, no es una broma Que son tu beso lo mejor que he conocido ¿Cómo es? Sin querer, no sé por qué yo estoy ahora Y ha pasado aquí contigo, es el destino Es un peligro, sé querer, no es una broma Que son tu beso lo mejor que he conocido Y ese querer me está matando, nena Y ese querer es tuyo y mío sin más Y ese querer me está matando No tengo nada y nada tengo Vengo, vengo, venenoso Tú me matas, yo muero en tus labios rojos Y es difícil dejar de quererte Yo ya no puedo vivir sin tu amor Lo que yo quiero es mirarte de frente Para decirte todo te lo doy Que no hay amor tan puro y tan sincero Que no hay manera de hacértelo entender Que aquí el amor no importa ni el pasado En esta vida hay que saber perder Vengo, vengo, venenoso Tú me matas, yo muero en tus labios rojos Vengo, vengo, venenoso Que tú me matas, yo muero en tus labios rojos No estamos locos, señores Me desperté esta mañana Y empieza de nuevo un día Después de una borracera Después de una borracera Me tomé una manzadilla Y ya Voy en busca del carbón Que se lo fumó aquí Tengo que tranquilizarme Me despacio todos los días No estamos locos Que sabemos lo que queremos Que vive la vida Igual que si fuera un sueño Pero que nunca termina Que se pierde con el tiempo Y buscaré Voy, pero buscaré Y no estamos locos Que sabemos lo que queremos Que vive la vida Igual que si fuera un sueño Pero que nunca termina Que se pierde con el tiempo Y buscaré No estamos locos Que sabemos lo que queremos Que vive la vida Igual que si fuera un sueño Pero que nunca termina Que se pierde con el tiempo Y buscaré Oye, pero buscaré Y que no estamos locos Que sabemos lo que queremos Que vive la vida Igual que si fuera un sueño Pero que nunca termina Que se pierde con el tiempo Y buscaré Lele, lele. Soy de la calle y la puerta de atrás Donde es el ritmo caliente Aquí todo el mundo quiere gozar Yo sé que esta mi gente Digo mucho y me hace volar Aquí no hay noche ni día Nos reiremos y en la tempestad Yo quiero vida tranquila Sé que todo bien esta vida pasará Y yo nunca cambiaré Y ahora que estamos tan agustito Tan agustito, tan agustito mujer Y ahora que estamos tan agustito Tan agustito, tan agustito Y ahora que estamos tan agustito Tan agustito, tan agustito mujer Y ahora que estamos tan agustito Tan agustito Soy de la calle y la puerta de atrás Esto no puedo negarlo Me rompo la camisa si el punto me da Y luego acabo cantando Y en esta esquina me pongo a bailar Y mientras los primos me cantan Griten la gente que no hay quien grita Que no nos roben el alma Sé que todo bien esta vida pasará Y yo nunca cambiaré Y ahora que estamos tan agustito Tan agustito, tan agustito mujer Y ahora que estamos tan agustito Tan agustito, tan agustito mujer Y ahora que estamos tan agustito Tan agustito, tan agustito mujer Y ahora que estamos tan agustito Tan agustito ¡Bien! ¡Soy yo con el instrumento! ¡A mi repartan! ¡Bien! 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 Yo tenía un primo esta vez, que se tuvo que marchar Se tuvo que ir para Alicante, sin poderlo remediar Me dejé cuando nos llamaban, con el ojo todo torcido Con una pena en el alma, que Alicante sabía yo Lágrimas y lágrimas lloró, porque allí dejó su corazón Porque ni lágrimas, ni lágrimas lloró, porque allí dejó su corazón Pero mira, yo soy flamenco, por mi venas yo lo siento Yo lo siento, oye, pero mira, yo soy flamenco, por mi venas yo lo siento Yo lo siento ¡Vente para Madrid! ¡Vente José Luis! ¡Vente para Madrid! El hombre bueno se está mejor ¡Vente para Madrid! ¡Vente, vente para Madrid! ¡Vente para Madrid! ¡Vente José Luis! ¡Vente para Madrid! ¡Vente José Luis! ¡Vente José Luis! Hay que descansar, hay que descansar, hay que descansar.